Triunfo para el América en el estadio Nou Camp, la velocidad de Sala Luber terminó haciendo estragos y con la solitaria anotación de esta jugadora, el equipo que dirige Ángel Villacampa se llevó los tres puntos de la ciudad zapatera. Un partido que le costó bastante trabajo, el conjunto de Alejandro Corona por momentos le complicó el accionar dentro del terreno de juego, aunque en la parte complementaria prácticamente se dedicó a defender el equipo América, se posicionó con el balón y esto generó que las leonesas estuvieran detrás del balón prácticamente todo el segundo tiempo, haciendo un gran esfuerzo y no aguantando el ritmo. Ya no tuvieron oportunidades frente al arco que defiende Sandra Paños y bueno, el equipo de Villacampa se queda con tres unidades más. La euforia, la emoción se desató en el estadio Nou Camp con las jugadoras que se acercaron algunas para firmarles autógrafos, para tomarse la fotografía y contentos en el estadio Nou Camp por este triunfo del equipo visitante. Fue curioso, pero fue así la mayoría afición americanista que vino a apoyarlas y bueno, se fueron contentos con este triunfo del América uno por cero. El reporte para Once Diario desde el estadio Nou Camp.